Bócalo, Luis Miguel no tiene un saco como este, que me lo hizo un actor. Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer, empezando en el mismo piano bar, como a las seis, para ella una rosa y un martini y un poco de caviar, para mí los de siempre he combinado con bossa nova y jazz, cuando llegue la hora de cenar, como a las diez, falta una hora, nos iremos a un rinconcito del barrio francés, y después de los postres y licores, ella me pedirá, que me deje de rollos y temores, y le lleve a bailar. Y bailaré, yo que no bailo nada, hasta la madrugada, pegado a mi mujer, como debe ser, y le diré, pirocos al oído, audaces y atrevidos, censúrase. Un aplauso para el de Mano Romero, que está desde allá arriba bendiciéndonos, y regañándonos por si hacemos algo mal, ¿no? En el disco pasado del maestro Che Hurtado, hizo este tema maravillosamente bien, y yo, como le debo parte de mi vida musical a él, lo quiero invitar aquí, así que, ¡el maestro Che Hurtado! Por estar saturado de champán, hasta los pies, de repente, como siempre, Ana María, me querrá gobernar la insensatez, pero ella sabe lo que pasa, y sabe cómo soy, me diré, ¡Pollo, vámonos con la casa! Pues sabe a dónde voy, vienes tú. Ya en el carro ella me pedirá, con el cassette, donde canta ante ornieta su canción, ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y es posible que luego de un momento, ella cambie de opinión, y me pida que ella lo que quiere, es que le cante yo. Y cantaré, yo que no soy cantante, canciones insinuantes, de esas que yo me sé, y aún sin llegar, a una puerta segura, en cualquier calle oscura. Usted, maestro, termine la canción, y el arreglo que hizo Gustavo Caruzzi. Esta noche, me voy a emborrachar, con tu... ¡No! ¡Aplausos, Ché Hurtado! ¡Pero más de verdad! ¡Con tu mujer! ¡Con mi mujer! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para que hablaban esta gente! ¡Gracias! ¡El Pollo Brito! ¡El Maestro Ché Hurtado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video